Agarra platos A ver Voy Voy por el camarón ¿Qué hago? Yo aquí hacía el arroz ¿Está bien tomando arroz? Che Renny acabó de De Tú la Tú lavas platos y ahí Estate atento a los Aquí Aquí pongo una en el alga Ah chingada rey Este ya está listo Echale un poco A ver Le echo pepinos Vale Chicos y esa cosa tiene cuatro cosas Mira Es de acá Tiene cuatro cosas No me oyen verdad Oye este Este sí está bien mal Lo voy a botar Ahí está Tenías cuatro cosas no manches Ahí es puro sushi Con pepinos Con pepinos Les Les pasó el pepino Ya no Así Ay Ay déjalo Ay déjalo Ay déjalo Ay déjalo Ay no déjalo Ay déjalo Ay déjalo Ay déjalo A ver este ya está Mira ya este Ya le están poniendo A ver, a ver, pon el Rey, pon el pinche pepino cortado Acá en el arroz Allí está Se les está bajando el pepino, eh No manches Agárralo y tíralo Agárralo 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 ¿Quién habla? A ver esto... no, no puedo saber a él Se bloqueó Kevin No Edgar, no Edgar No... No manches Ya lo quieres hacer Kevin ¿Quién sabe si lleguemos a los 914 otra vez? No creas pues toda esta cosa, ¿no? A ver si recuerdan, a ver si recuerdan lo que teníamos que hacer Me tocó con Sia de vuelta Y otra vez me tocó con Rey Vamos a ver acá ¡Quítate Rey! Sia, tú tienes que picar el pescado Acuérdate que siempre me tocó tirarles los sacos de harina a ellos didná Cicar le pido ¿Qué te dicen? No me llego Marc, estas ríquitas No me llego Bele No te faltan más órdenes de esas Ahí está el bol 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 No puedo agarrar el pinche bol Quítame todo ese pescado de ahí No, dame ese Te exijo otro suchef, este no me sirve No, no, no me sirve No, no, no me sirve 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 Sí, para ustedes solo es harina Chicos, fíjense que esa cama se les había quemado Sí, sí, sí Fíjense, ahí dejó todo lleno de pescado y no por... No, 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 no. Así se las pasa la vez pasada. Pero lo que perjudicó ahorita fue el pescado. No dejaba así de poner las cosas. Entonces solo pondré un pescado a la vez. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el cortino ya listo. Es el cortado, Edgar. No manches. No manches, Edgar. Ay, no. Otro de... Ay, pero se está cayendo una orden que es con... Que es con el pescado. A ver. Ah, ¿qué pasó? A ver, ahí lo tengo que irme cortado. Lo tengo que irme cortado. A ver, alguien que le ponga... Alga a todos los platos, porfa. Que todos sí llevan alga. Alguita. Aquí, mira. Aquí, aquí, aquí. Este nomás le falta arroz. Falta uno de pescado. ¡Achí! Un poquito. Si. Un poquito. Si. Un poquito. No, este no está listo. Hay gente achingada. ¡Cingada! ¡No! El tapino crudo ¡Cingada! 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 ¿Qué, ya te vas? Solo por el tren saludo ¡Beg, solo por el tren saludo! ¡Beg! Solo por el tren saludo ¡Esperto, si no! Y ahora voy a dormir ¿Tú qué dices, Jai? Vamos a ver. Para que te quedes bien dormido, para que te arrulles. Mejor vayan a arrollarme al viernes. Me voy a arrollarme, por favor. Vale. Al viernes. Vale. Vale. Ya, mi. Al viernes Z. Me voy a arrollarme. No, 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 no.